Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Seguimos a la primera carta de Juan y estamos estudiando un pasaje en los versículos del capítulo número 2 Versículos del 7 al 11 Donde prácticamente hemos expuesto Hemos expuesto estos cinco versículos Pero leemos y retomamos lo que venimos exponiendo para llegar a la conclusión de lo que De lo que pretendemos exponer hoy Que es amar a nuestro hermano Y que es no amar a nuestro hermano Pero dice la palabra de Dios en el versículo número 7 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio Sin embargo, no os escribo un mandamiento nuevo Que es verdadero en él y en vosotros Porque las tinieblas van pasando Y la luz verdadera ya alumbra El que dice que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que ama a su hermano permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas le han Cegado Los ojos En la exposición que estuvimos hablando Comentando y exponiendo En la anterior clase Hay cosas que nos tienen que ayudar A ver nuestro cristianismo Frente a lo que nos está enseñando este pasaje Pero una de las cosas que nos está enseñando El apóstol Juan es que La permanencia Es una evidencia de nuestro cristianismo Cuando nosotros permanecemos En cuanto a lo que Dios establece en su palabra O permanecer en Cristo Implica que es una evidencia De haber nacido de nuevo Pero lo que Lo que Juan está tratando ahora En este contexto Es que La evidencia también De que hemos nacido de nuevo Es el amor que nosotros tenemos O profesamos Decir que tenemos Con nuestro hermano Así que lo que Juan está tratando Es El amor Hacia nuestro hermano Como evidencia De nuestra conversión Y bueno Aquí es donde nosotros Quedamos Y donde queremos exponer Y preguntar a la palabra de Dios ¿Qué es entonces Por tanto Amar a nuestro hermano? ¿Y qué es No amar a nuestro hermano? Bueno La palabra debe de interpretar A la palabra Así que si estamos hablando Del amor agape Hay algo que también Estuvimos definiendo En cuanto a tres palabras En el griego Que se usa para definir La palabra amor Y la que tiene que ver Con el amor de Dios Y el amor que tenemos Que tener En cuanto al que Dios Nos ha dado a nosotros Y amarnos con el amor Con que Dios nos ha amado Esto corresponde Al amor agape Y este es el amor Incondicional de Dios O sea El amor de Dios Hacia nuestra vida No ha sido Un amor condicional El amor condicional Hemos dicho Que nosotros Amamos porque ¿Verdad? El amor condicional Pone condiciones Amamos porque Es un amor condicional Pero Dios nos ama A pesar de Y ese es el amor Incondicional Por el cual Dios Nos enseña Que tenemos que amarnos Los unos a los otros ¿Con qué amor Tenemos que amarnos? Con el amor Incondicional Así que aquí no entra La verdad Que yo te ame O tú me ame En cuanto a lo que yo soy O lo que tú eres O como nosotros Estamos favoreciéndonos Mutuamente O como nos caemos bien Si nos caemos En una manera Unos mejor Que con otros No tiene nada Que ver con esto Partimos de la base De que es un mandamiento El amarnos Unos a los otros Entre hermanos Y por tanto Deberíamos de estar amando En una manera Incondicional Y Juan está poniendo Esta evidencia Como Como el amor Que nos profesamos Tener O que tenemos Los unos a los otros Como que hemos nacido De nuevo Y eso creo que es importante Una de las cosas Que estuvimos viendo Es que nos habla Sobre un mandamiento Que ya no es nuevo Pero un mandamiento Que es nuevo Y bueno Aunque el mandamiento Ya había sido dado Desde el principio En Levítico El amor al prójimo Ahora tiene una nueva connotación En Cristo para con nosotros Cuando Cristo muere ¿Verdad? Cuando Cristo va a la cruz Ahora el amor Que nosotros debemos de tener No es un amor sacrificial El amor incondicional No pide El amor incondicional Se da Y ahí tenemos Lo que nos enseña En el Evangelio de Juan Capítulo 3 Versículo número 16 Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado A su Hijo unigénito ¿Verdad? Ese es el amor incondicional Entonces el amor El amor de Dios Hacia nuestras vidas Ese amor incondicional Con el que nos ha amado Es el que también Nos enseña la palabra de Dios Que es el que nosotros Tenemos que estar amándonos Con ese amor Un mandamiento Nuevo os doy Que os améis Los unos a los otros Inclusive Jesucristo Nos enseña Que por eso también Por esa realidad Por ese amor incondicional Que nos amamos A pesar de Y de una manera Donde no hay nada En beneficio Ni a cambio De Es porque otras personas También podrán conocer A Cristo Pero en medio de todo ello Y para que vayamos avanzando Un poco más Hacia adelante Y ya habiendo expuesto Los versículos Los que tenemos Y hemos comentado Estamos en un punto Donde queremos ver Qué es amar a nuestro hermano Y qué no es Amar a nuestro hermano Bueno una de las cosas Que dijimos Que amar No es decir Yo no puedo estar sin ti Y esto es algo muy común Entre parejas O en el sentido Entre matrimonios ¿Verdad? O yo no puedo vivir Yo no puedo estar O yo te necesito Bueno esto no es Amar con el amor de Dios Porque esto nos está hablando De que nosotros Tenemos una necesidad Entonces esto es algo Que para que nuestra necesidad Sea suplida Es algo egoísta Y yo no puedo estar sin ti Significa que entonces Tú eres quien va a suplir Mi necesidad Entonces yo estoy pidiendo Algo a cambio de Una necesidad que yo tengo Esto lo hacen los paganos Esto lo hacen los incrédulos Esto no es amar a Dios Vimos también Que una de las cosas Importantes Que también tenemos que ver Es que En cuanto a amar No es exigir Lo que yo quiero También Cuando quiero Como quiero Eso es algo muy común Entre nosotros Y lo presentamos Como el amor de Dios Y sin embargo No estamos considerando Los deseos del otro Estamos imponiendo Simplemente nuestro deseo Como Donde Y cuando Pero siempre tiene que ver Conmigo Y no con la otra Persona El amor no demanda Hemos dicho El amor da El ejemplo supremo Lo tenemos De Cristo Pero en primera de Juan Capítulo 2 Versículo número 10 Dice el que ama a su hermano Juan dice El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay Tropiezo Entonces el amor agape No demanda No es egoísta Al contrario Evita Dañar Evita cargar Está siempre Aportando Evita imponerse Sobre el otro Y una de las cosas Que hay importante Que Juan dice Es que no hay tropiezo Vimos que la palabra Tropiezo Es una palabra Donde implica En el griego Es una trampa La ilustración Del griego Tenía que ver Con una rama encorvada ¿Verdad? Para cazar Y para trampear Para cazar animales Entonces Una de las cosas Importantes Que Juan dice Es que el cristiano Que ama con el amor De Dios No es de tropiezo ¿A quién? A su A su hermano Juan está poniendo Esto de una manera Muy clara Y muy evidente Para que en nosotros No haya Ningún tipo de duda La palabra Que se usa en el griego Para tropiezo Es la palabra Escandalón Pero el cristiano No pone trampas ¿Verdad? No usa esas varas Encorvadas Para hacer caer A otros Sino todo lo contrario Y vamos a ver Qué es lo que nos está Enseñando la palabra De Dios Con respecto A lo que es El verdadero Amor Que Pablo Enseña también A los corintios Entonces El amor de Dios No seduce El amor de Dios No tienta El amor de Dios No hace tropezar No hace errar Ni engaña al hermano ¿Por qué? Porque Dios es luz Dice el mismo apóstol Juan Y no hay Ningunas tinieblas En él Ahora bien Nosotros habiendo visto Lo que hemos visto Ahora vamos a Primera de Corintios Capítulo número 13 Que es donde vamos a estar Prácticamente lo que nos resta De este estudio De esta clase Y vemos algo Muy importante Vemos un capítulo Que nos está enseñando Aquello que nosotros Queremos ver Como la Biblia Nos enseña Y Primera de Corintios Nos habla sobre el amor Ahora hemos dicho Que no solamente Nos está enseñando En algo que es Muy comúnmente usado En las bodas Y es con respecto Al matrimonio Bueno Pablo aquí Escribiendo a los corintios No está dentro Del contexto del matrimonio Está definiendo Lo que es el amor de Dios El amor incondicional El amor agape Pero curiosamente Lo que nos está enseñando El apóstol Pablo Está entre medio De dos capítulos Primera de Corintios Capítulo número 13 Está en medio De lo que es El capítulo número 12 Que nos habla de qué De los dones Del Espíritu Santo Y el capítulo número 14 Que nos está hablando De cómo nosotros Hemos edificado Como iglesia de Cristo Pero en medio De todo ello Aparece un capítulo Que es el 13 Que nos está enseñando El apóstol Pablo Con respecto Al amor Al amor de Dios De Dios Entonces Si la palabra Tiene que interpretar A la palabra Y una de las cosas Importantes Que nosotros Queremos saber Qué es Y qué no es Amar a nuestro hermano Nosotros tenemos Que acudir a este pasaje Y la Biblia misma Nos responde Aquí en este capítulo Que vamos a estar Exponiendo En una manera Un poco por encima Pero que vamos a tomar Primariamente lectura De tales versículos Dicen Primera de Corintios Capítulo número 13 En el versículo Número 4 Vamos a empezar Dice El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jantancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia acabará Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Más cuando venga lo perfecto Entonces Lo que es en parte Se acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Más cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Ahora vemos por espejo Oscuramente Más entonces Veremos cara a cara Ahora conozco En parte Pero entonces Conoceré como fui conocido Y ahora permanecen La fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es Es el amor Bueno una de las cosas Que cuando Nos dirigimos a este pasaje Que hemos leído Y lo desglosamos Nos encontramos Con siete afirmaciones De lo que es el amor Pero nueve afirmaciones Con lo que no es el amor Así que sin duda alguna La definición O el concepto de amor Es mejor definido Se podría explicar De mejor manera En una manera más completa Enseñándonos la Biblia Lo que no es Que lo que es O sea Pablo está definiendo Aquí el amor De Dios Estuve antes Detalladamente Viendo uno a uno Y resulta que Enumera más veces Lo que no es Que lo que es Así que para Pablo Es importante también Como para Juan También lo es Enseñarnos Lo que no es Porque es lo que tenemos Nosotros más tendencia A estar haciendo Así que la propia palabra Nos está corrigiendo Y está dando por hecho Que muchas de las cosas Que nosotros pensamos Que son Amar a nuestro hermano Pablo dice Que eso no es El amor de Dios Entonces Si nosotros fuéramos Desde el principio En estas 16 características En cuanto a la definición De lo que es Y lo que no es Un poco por encima Que creo que Es donde vamos a pararnos En esta clase Necesitamos ver Una por una Si nosotros queremos Preguntar a la palabra En cuanto al tema De la doctrina Del amor de Dios Que nos incumbe Y que estamos En ese punto bíblico Entonces Nada mejor Que acudir a las escrituras Y la propia escritura Nos contesta A través de este pasaje Y nos empieza a decir En el versículo Número 4 El primer punto El amor es Sufrido Ahora Dependiendo De qué versión Estemos usando La reina Valera Dice sufrido El interneal Dice longánime Y la Biblia De las Américas Dice que es Paciente Creo que la mejor manera De traducir Lo que es sufrido Es la palabra paciente Entonces Pablo dice Que el amor de Dios Es Paciente Es Sufrido ¿Qué es lo que significa Esta palabra? Macrosumeo En griego Y es buena Estas definiciones Y déjame que Que la vaya definiendo Porque esto nos ayudará Como lo ha hecho conmigo Y creo que puede aportarnos A cada uno de nosotros Un poco más extenso Cada una de las definiciones De las palabras Que vamos a estar estudiando Pero aquí la palabra paciente Dice que es Aguardar Esperar Tardar Dice que es Aquella cualidad Del dominio propio Frente a la provocación Que no toma Represalias A la ligera Dice que es Lo opuesto a la ira Y está asociada A la misericordia Utilizándose De Dios Bueno Ahí podemos Nosotros tenemos Un concepto Más o menos De lo que es Esta palabra En el griego Paciente También dice Que literalmente Es Largura De ánimo Eso es lo que significa La longanimidad Cuando Pablo Exhorta A los hermanos De Tesalónica Específicamente Nosotros vamos a leer En primera Tesalonicense Capítulo 5 Versículo Número 4 Usa esta palabra Vamos a estar Definiendo cada una De ellas Y he intentado Buscar algunos Ejemplos bíblicos Donde explique En una manera Clara Lo que Estamos viendo En cuanto a lo que es Y lo que no es Acompañado por textos Bíblicos Pero Pablo Aquí escribiendo A la iglesia De Tesalónica En el capítulo Número 5 En la primera Carta Versículo Número 14 Exhortando aquí A los cristianos De Tesalónica Dice También os rogamos Verso Número 14 Hermanos Dice Que amonestéis A los ociosos Que alentéis A los de poco ánimo Que sostengáis A los débiles Dice Que seáis Pacientes ¿Para con quienes? Para con todos Pues una de las cosas Que nosotros Deberíamos de apreciar Es lo que nos está enseñando En cuanto al amor de Dios Como la primera Calificación Que Pablo Enumera aquí En cuanto a lo que es Paciente O longánime O otra palabra O sufrido Implica tener Esta largura de ánimo Este aguante Este esperar Y esto es lo que Muchas de las veces Nosotros no tenemos Como cristiano ¿Verdad? Tenemos tendencia Más bien a ser ¿Qué? Impacientes Y sin duda alguna La impaciencia No solamente Es una carencia De la definición Del amor de Dios Sino que también Es inmadurez Una persona Que es impaciente Es inmadura Sin lugar a duda Porque la impaciencia Es algo que solamente Quiere las cosas Al momento ¿Verdad? Prácticamente La impaciencia Nos habla de tener algo Hasta donde nuestros ojos Alcanza Hasta donde la vista Se está yendo Lo queremos Antes de cerrar los ojos Pero sin embargo El amor de Dios Dice que es paciente Tiene este aguante Espera Con paciencia Dice Hemos visto La definición Que es aquella Cualidad Del dominio propio Frente a la provocación Que no toma represalia A la ligera O sea La persona que ama Es una persona paciente Entonces La persona que es paciente Tiene como fruto también Que es un fruto Del Espíritu Santo Donde dice Que tiene ese dominio propio Ese aguante Para saber Soportar Al hermano Aunque esté dañándole O aunque no esté actuando Correctamente Pero tiene ese control Tiene ese dominio Espera con paciencia ¿Por qué? Porque es el resultado De lo que es el amor El amor de Dios Cuando hay carencia De amor de Dios Lo que hay es Impaciencia Pero cuando está La paciencia de Dios En nosotros Este macrosumeo Cuando hay este aguante Este dominio propio Frente a las adversidades Y las hostilidades De que aquello Que inclusive Pudieran estar Haciéndonos daño Entonces nos enseña Que nosotros Estamos amando Con el amor De Dios Un ejemplo Tenemos en Romanos Capítulo número 2 En cuanto a la persona De Dios Versículo número 4 Y Pablo dice Aquí a los romanos O menospreciáis Las riquezas De su benignidad Paciencia Y longanimidad Ignorando que su benignidad Te guía al arrepentimiento Lo que Pablo está diciendo Es que Dios Ha sido paciente Para con nosotros Dios Dios Ha sido Longánime Para con nosotros Es decir Que Dios Ha tenido Largura De ánimo Para contigo Y para conmigo Ahora si nosotros Reflejamos el amor De Cristo En nosotros Lo que nos está enseñando La palabra de Dios Que esto es Lo que nosotros También debemos tener Con nuestro hermano Paciencia Lo cual también Entendemos otra cosa El hombre Que no tiene El amor de Cristo No es un hombre Paciente Bíblicamente Como nos enseña La palabra de Dios No tiene dominio propio No tiene aguante Ante las situaciones adversas O los momentos hostiles En nuestra vida cristiana Hay otro versículo También Que nos enseña La palabra de Dios En primera de Pedro Capítulo 3 Versículo número 20 Creo este es muy importante Porque lo explica En una manera muy especial Donde yo creo Que todos Nos identificamos Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo número 20 Hablando del Antiguo Testamento Hablando de los días de Noé Dice En el versículo número 20 Los que en otro tiempo Dice Desobedecieron Cuando una vez Esperaba La paciencia ¿De quién? De Dios En los días De Noé Mientras preparaba Se preparaba el arca En la cual Pocas personas Es decir Ocho Fueron Salvas Por el agua Imagínate aquí En el Antiguo Testamento Nos está hablando De un periodo De predicación De Noé Que dice que era Pregonero de justicia Que durante 120 años Estuvo predicando A un pueblo Donde solamente Dice que entraron Ocho personas Noé Su esposa Sen Can Jafet Y sus tres Esposas Solamente Ocho personas Pero dice que fue Un tiempo de predicación Durante 120 años Dios tuvo paciencia Para con aquel tiempo Para con aquellas O aquellos habitantes De aquella época En el planeta Tierra Pero vamos a Segunda de Pedro En el capítulo Número 3 Viéndonos un poco Más de cerca Ahora cada uno De nosotros En el versículo Número 9 El Señor Que todos puedan proceder ¿A dónde? Al arrepentimiento Por tanto Nos está enseñando De esa largura De esa longanimidad De ánimo Que tiene para con el hombre Pecador ¿Sabes que tú y yo Hemos sido salvo Por esa paciencia de Dios? Y te digo una cosa Dios es muy paciente Conmigo Y contigo Yo creo que tiene Mucha paciencia Con cada uno De nosotros Que nos ama A pesar de Todavía como nosotros Vivimos O hacemos O pensamos Así que si Dios Es paciente Para con nosotros Aún después Ya Como siendo cristianos Lo que nos está enseñando Es que nosotros Si amamos Con el amor de Dios Es algo que no puede Faltar en nuestras vidas La paciencia El que ama Con el amor de Dios Es paciente Por tanto dice también Que es la cualidad Que no se rinde Ante las circunstancias Ni cede bajo la prueba Dice que es lo opuesto A la desesperanza Y va asociada A la misma vez A la esperanza Es decir Es soportar amando Esperando que Dios Obre entre dos personas Es esperar Con una buena actitud Paciencia por tanto Es amar Y esto yo creo Que es importante ¿Verdad? Una persona que tiene paciencia Es una persona que ama Escucha alguna vez Esta definición Hay otras muchas Esta mujer tiene Mucha paciencia Con los niños Quiere decir Que le gusta a los niños Y que ama a quien A los niños Así que si nosotros Tenemos paciencia Con nuestro hermano Significa la misma vez Que nosotros entonces Amamos A nuestro A nuestro hermano La paciencia Es algo que no debe De faltarnos En ninguno En ninguno de nosotros Impaciente Por tanto Es no amar Y a la misma vez Es ser de tropiezo Paciencia es amar Y no ser De tropiezo Veamos un segundo punto Volvemos a Corintios Capítulo número 13 Es bueno que Cuanto menos te quede Con lo más importante Estas definiciones Vamos a tratar De ir un poco lento Pero si tú y yo Vemos el significado De cada una de las Características De las palabras Que nos enseña Lo que es El amor de Dios Y lo que no es El amor de Dios No solamente nos valdrá Para la exposición De esta primera Carta de Juan Donde tenemos Que detenernos Sino que también Nos ayudará También en otras Muchas situaciones De nuestra vida Cristiana Y en otros Muchos aspectos También de nuestro estudio Con la palabra De Dios Siguiente punto Dice que es Que el amor de Dios Dice que es ¿Cómo? Es bondadoso Dice la reina Valeria Del 60 Es benigno El internial Dice servicial La Biblia de las Américas Dice que es También Bondadoso Entonces cuando Pablo Está escribiendo Aquí a los corintios Nos enseña Que es Benigno Ahora Esta palabra En el griego Significa mostrarse Uno mismo Ser benevolente Benigno En sentido De lo que es Justo Y recto No es la bondad Como una cualidad Sino la bondad En acción Y eso es importante Si el amor de Dios Es benigno Es porque No es simplemente Una cualidad Como hemos visto Definiendo esto Sino es La bondad En acción Y nosotros Tomamos el ejemplo Supremo nuevamente De Cristo Y vemos que esto Es lo que Cristo También ha hecho Con nosotros Vamos a Efesios capítulo Número 2 Versículo Número 7 Efesios capítulo Número 2 Versículo Número 7 Podemos leer Desde el B4 Como entenderemos mejor Pero Dios Que es rico En misericordia Después de que Está definiendo Lo que es el hombre Sin Cristo Dice Por su gran amor Con que nos amó Bueno Aún estando Nosotros muertos En pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Sois salvos Y juntamente Con él Nos resucitó Y asimismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales La acción La ha manifestado Dios ha sido bueno Para con nosotros Es algo que hemos podido palpar Es algo que hemos podido recibir Es algo que hemos podido percibir Y es algo que estamos viviendo La bondad de Dios Para con nosotros Recuerda que esta bondad de Dios Es la que Pablo Nuevamente También dice en Romanos capítulo 2 Versículo número 4 Que guía a los hombres ¿A dónde? Al arrepentimiento Dios es un Dios bueno Y tú y yo estamos en Cristo Porque Dios es bueno Y porque nos ha guiado Al arrepentimiento Ninguno lo merecíamos Nadie lo merece Nadie lo ha merecido Ni nadie lo merecerá Pero la bondad de Dios Sigue guiando a los hombres Al arrepentimiento Y esa es una gran realidad Por eso es una bondad En acción No simplemente es una cualidad ¿Verdad? Otro texto Que también he escogido Me gusta es en Tito Capítulo número 3 Versículo número 4 Antes de Filemón Y después de segunda de Timoteo Pablo aquí escribiendo a Tito Tito tenía un ministerio difícil En Creta Era una isla griega Pero los cretenses Eran gente Difíciles Eran gente hostiles a Dios Y no querían saber nada Del Evangelio Y él tenía un ministerio Bastante difícil Bueno Pablo aquí escribiendo A Tito Dice en el capítulo número 3 Dentro del contexto De la justificación Por la sola gracia de Dios Para con los hombres En el versículo número 4 También nos enseña Que esta es la bondad En acción Que Dios ha mostrado Para con nosotros Pero mira también Es bueno que leamos Desde el versículo número 2 O el 3 Porque nosotros también Éramos en otro tiempo Insensatos Reverdes Extraviados Esclavos de concupiscencias Y deleites Y diversos Viviendo en malicia Y en envidia Aborrecibles Y aborreciéndonos Unos a otros Pero cuando se manifestó La bondad ¿De quién? De Dios Nuestro Salvador Y su amor Para con los hombres Nos salvó No por obra de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo El cual derramó En nosotros Abundantemente Por Jesucristo Nuestro Salvador Para que justificados Por su gracia Viniésemos a ser herederos Conforme a la esperanza De la vida eterna Todo lo que éramos Igual que los cretenses Es lo que Pablo Está aquí enseñando A Tito Pablo se incluye Con los cretenses Porque esto es lo que Éramos todos nosotros Pero mira lo que cambia ¿Qué es lo que cambió? Cuando se manifestó La bondad de Dios Cuando esto fue algo En acción Algo visible Algo que recibimos Algo que hemos vivido Esto cambió El curso de nuestra historia Esta bondad de Dios Dios dice que es De nuestro Salvador Y acompañándonos Con su amor Para con los hombres Así que esta es Una buena definición El amor de Dios Es la bondad de Dios En acción Cuando se mostró Esta bondad de Dios Para con nosotros Las cosas cambiaron Nos ha ayudado Al arrepentimiento Hemos visto que Dios Es un Dios bueno Hemos encontrado Perdón En el sacrificio de Cristo En la persona de Cristo Jesús Pero también nos dicen En el Nuevo Testamento En Colosenses Capítulo número 3 Versículo del 12 al 14 Colosenses Capítulo 3 Versículo número 12 Vestidos Pues Como escogidos de Dios Santos Y amados De entrañable misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Soportandos Unos A otros Y perdonandos Unos A otros Si alguno Tuviere queja Contra Otro De la manera que Cristo os perdonó Así también Hacedlo Dice Vosotros Y versículo número 14 Y sobre todas estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo Perfecto Bueno lo que nos está enseñando También es que este es El amor de Dios En nuestra vida Donde también nosotros Tenemos que ser bondadosos O ser viciales O ser benignos Para con nuestro prójimo Amar es ser bondadoso En cierta manera Yo puse aquí Busca dar necesidades De otros Para cubrirlas Y esto es importante Porque una de las cosas Que tiene esta bondad Es que no está demostrando Las necesidades Que pudieran tener otro Y no se las cubramos Si nos dice Que el hombre bondadoso Cubre necesidades También de su hermano Implica esta bondad Por tanto Inicia la acción No daña No anda pidiendo Sino dando Porque esa es Su naturaleza Busqué la definición En el diccionario De la Real Academia Española Y dice que El hombre bondadoso O el hombre que es benigno Dice que es la inclinación De hacer siempre el que El bien Ser benigno Ser bondadoso Es una definición Del amor De Dios Busca el bien Del prójimo ¿Verdad? Busca como suplir Como cubrir Busca como estar dando Y no pidiendo Entonces el hombre Que tiene bondad El hombre que es benigno El hombre que es servicial Anda en una manera Donde sigue cubriendo A sus hermanos Sigue amando En una manera Donde es vista Y notoria Y esto es algo Que también debe de estar Entre nosotros Porque si Dios es Su amor Es la manifestación De su bondad En acción Y dice que nosotros Tenemos que amarnos Con el amor de Dios No basta decir solamente Palabras Sino que tenemos que tener También en nuestras vidas Esa acción De estar amando En una manera Activa también Donde implica Estar cubriendo La vida de nuestros hermanos En múltiples O diferentes áreas En las que pudieran Estar teniendo Y por supuesto No estar dañando Ni perjudicando Ahora bien Dice otra definición El amor no tiene envidia O el amor no es Celoso O el amor no se envanece Pero yo creo que aquí Nos está hablando El amor no tiene envidia El amor no es celoso Bueno la palabra Envidia O la palabra celoso O la palabra celo Dice que es Ponerse rojo Acalorado La envidia es Ingratitud Hacia Dios La envidia es Desear lo que Otros tienen O celoso Porque tengo algo Y no lo quiero compartir La envidia y los celos Destruyen y edifican Murallas Entre Nosotros Esas son buenas definiciones Que nos enseña también El vine De palabras griega Y hebreas Y esto nos ayuda mucho A entender Porque nosotros Pudiéramos tener Un concepto Propio O Estar pensando Que la envidia Es simplemente Una definición Y pudiéramos estar En parte En lo cierto Pero nos interesa Desarrollar Lo que en sí Es la palabra Porque al estar Desarrollando La definición De esa palabra Seguramente Podemos identificarnos Con Con más cercanía A esa palabra Entonces Todo esto Es lo que conlleva La palabra Envidia O celos Es importante Que lo entendamos Pero una de las cosas Importantes Que me llamó la atención Es que la envidia Es Ingratitud ¿Hacia quién? Hacia Dios ¿Ha visto alguna vez Esa definición Como envidia? ¿Y por qué la envidia Es ingratitud Hacia Dios? Bueno Porque no estamos Contentos Con lo que tenemos Entonces Estamos deseando Lo que tiene ¿Quién? El otro Como os digo Poder detenernos En esta definición Del amor de Dios Y preguntarle A la palabra Y la palabra Contestarnos En esta manera Tan extensa En Corintios 13 Merece Que nos detengamos Un poco Y podamos Exponer O definir Cada una De las Características De lo que es Y no es El amor de Dios Pero nosotros Desde el principio Antes estaba leyendo Un pasaje Me fui a Génesis Capítulo número 4 Y aquí nos encontramos Ahí Caín Mató A su hermano Abel Por Por envidia Entonces La definición Que nos está dando Aquí en cuanto A la envidia Que es Ingratitud Hacia Dios Desear Lo que otros Tienen O celoso Porque tengo Algo Y no lo quiero Compartir Es muy importante Para con nosotros O sea Mira 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 el punto En el que llegó Caín Cuando Pudo ver En verdad Que para Dios La ofrenda Que agradó A Dios Fue en verdad La de su hermano Abel Y no la suya Pero porque En el corazón Lo que estaba Ofreciendo Caín Era algo Muy distinto De lo que estaba Ofreciendo Su hermano Abel Y este tipo De envidia Le hizo llegar Hasta tal punto Que por envidia Fue Que mató A su hermano Abel Lo tiene Si lo quiere apuntar En Génesis Capítulo 4 Versículos Del 3 Al 8 Pero vayamos Al Nuevo Testamento Porque hay muchos Pasajes sobre ello Pero algunos Que nos Que nos pudieran Explicar un poco Más claramente Lo que estamos Viendo Santiago Capítulo Número 4 Voy a leer La nueva traducción Viviente Porque creo Que es algo Más entendible Pero en Santiago Capítulo Número 4 Versículo Número 2 La nueva traducción Viviente Dice Desean Desean lo que no Tienen Escucha esto Definiendo lo que es La envidia Desean lo que no Tienen Entonces Traman Y hasta matan Para conseguirlo Envidian Lo que otros Tienen Pero no pueden Obtenerlo Por eso Lucha Y les hace la guerra Para quitárselo Sin embargo No tienen Lo que desean Porque no Se lo piden ¿A quién? A Dios Es muy buena Definición En cuanto a la palabra Contextual Que aparece aquí Como envidia Lo que nos enseña La nueva traducción Viviente La reina Valera Y cualquier otra traducción Nos está enseñando La misma cosa Pero Esta nos la está Trayendo Tan cercano A nuestro lenguaje ¿Verdad? Algo más comprensible Pero es Cuando dice Que desean Lo que no tienen Entonces Traman Y hasta matan Para conseguirlo Envidian Lo que otros tienen Pero no pueden Obtenerlo Por eso Lucha Y les hace la guerra Para quitárselo Sin embargo No tienen lo que desean Porque no se lo piden A Dios Bueno El amor dice Que no tiene ¿Qué? Envidia Esto No debería De estar en nosotros El amar A nuestro hermano Con el amor De Dios Implica El no Tener envidia O sea Por tanto Lo que nos está enseñando Es que no tenemos Que desear Otra amar O buscar Una estrategia Y hasta inclusive Y hasta inclusive Dice Que matan Para conseguirlo Pone todos Sus empeños Y fuerzas Porque envidia Lo que otro tiene Y hasta que no lo consigue No para Pero mira la definición O lo que nos está enseñando Santiago Al final del versículo número 2 Dice Todo esto cambiaría Si se lo pidieran ¿A quién? A Dios Dios cambia siempre Todas las cosas La clave está siempre En dirigirnos a Dios El estar contento Con lo que Dios Nos da Así que el antídoto De la envidia Si la envidia Es ingratitud Hacia Dios Porque no estamos contentos Con lo que tenemos El antídoto Pudiéramos decir Para la envidia Es La gratitud A Dios ¿Sabes cómo cambian las cosas Cuando tú y yo Somos hombres Y mujeres Agradecidos Y agradecidas? Ese es el antídoto Para la envidia Es la gratitud A Dios Algo que la vida nos enseña Que tenemos que estar De continuo En nuestra vida cristiana A ser hombres Agradecidos A Dios En todo Pablo enseña esto ¿Verdad? A los tesanoliscenses Dad gracias a Dios Por todo Porque está la voluntad De Dios Para que nosotros En Cristo Jesús El estar contento Con lo que Dios Te da a ti A mí Con lo que Dios Nos da Nos ayuda ¿Verdad? A no envidiar Porque recordemos Que envidiar Es ingratitud A Dios Porque no estamos Contentos Con lo que tenemos Hebreos Capítulo 13 Versículo número 5 Nos está enseñando Dice Que sean vuestras Costumbres Sin avaricia Contentos Con lo que tenéis Ahora La pregunta Que surge ¿Verdad? ¿Tú y yo Estamos contentos Con lo que tenemos Ahora? ¿Tú crees Que lo que tú y yo Tenemos ahora Nos lo ha dado Dios? ¿O tú y yo Estamos buscando Algo que Dios No nos ha dado? ¿Estamos amontonando Algo para con nosotros? ¿Cuando pudiéramos Estar dando A otros? Bueno Si nosotros Estamos envidiando Es porque no estamos Satisfechos Ni estamos agradecidos A Dios Si nosotros Estamos amando Y el amor de Dios No tiene envidia Nosotros estamos Contentos Con lo que tenemos Ahora Por tanto Estamos agradecidos Aquel Quien nos suple Todas Nuestras Necesidades Nada peor En la vida De un cristiano Que se adueñe De algo Que Dios le da Eso siempre Tiene que recordar O recordar Cada uno De nosotros Lo que tú y yo Tenemos No es tuyo Ni es mío Es de Dios Los hombres Que no pueden rendirse No pueden suplir O no puede darle Ni siquiera Al pueblo O a Dios Es porque ellos Se han adueñado De aquello que es de Dios Y mira Dios muchas veces Simplemente nos usa Como utensilios Como canales Para bendecir Nada más Eso es algo Que los cristianos Lo hemos experimentado En nuestra vida De una manera Tan cercana Y tan de continuo ¿Verdad? Simplemente Piénsalo bien Somos canales Somos utensilios Para estar bendiciendo A otros Pero cuando uno cree Que tiene el derecho Esto es mío ¿Sabe cómo suena Dentro del pueblo de Dios O dentro de la Biblia Cuando tú dices Esto es mío? Significa que no es de Dios Es tuyo ¿Vale? Si Dios dice Esto es tuyo Quédate tú con esto Funciona con lo que es tuyo Vendrán tiempos Y Dios pudiera decirte No, eso es tuyo Lo tuyo se acaba Hasta ahí llegó Lo tuyo Pero cuando tú y yo Estamos contentos Con lo que tenemos ahora No es simplemente Algo un pensamiento Unas palabras Eso se tiene que ver Eso es una acción continua Eso tiene que manifestarse Eso se tiene que notar En tu vida Y en mi vida El que no tiene envidia Es un hombre que está contento Con lo que tiene ahora Es un hombre que está agradecido A Dios No anhela ni busca Aquello que tiene el otro Como hemos visto Lo que nos está enseñando Santiago El antídoto para la envidia Sin duda es La gratitud Hacia Dios Es estar contento Con lo que tenemos Y no estar codiciando Lo que otros tienen Que lo que tienen No es suyo tampoco Si es cristiano Imagínate que Qué manera tan débil De pensar Pero Dios quiere Que estemos En el lugar correcto Y con la actitud Correcta de nuestras vidas Y con el entendimiento Correcto que Dios Nos está enseñando Pablo dijo también A Timoteo En el capítulo número 6 Que la gran ganancia Es la que viene acompañada De qué Es el contentamiento Dice acompañado Gran ganancia Es el contentamiento Acompañado de qué De la piedad Pero Pablo dice Que la gran ganancia Es el contentamiento Y el contentamiento Dice que va acompañado De la piedad De la devoción La palabra piedad Es eusebio en griego O sea Hay contentamiento Hay devoción Yo estoy contento Con lo que tengo Hay una devoción Hay una inclinación A las cosas de Dios Hay una manifestación De mi agradecimiento Hacia Dios Si no lo que hay Es envidia Egoísmo Algo que no proviene Del amor de Dios Y esto es algo Que estaremos tocando Porque la Biblia Está definiendo Lo que es en verdad Del amor de Dios No nos permite Que tú y yo Pensemos simplemente Lo que nosotros queramos Lo podemos hacer Pero nos corrige Con la palabra Con la palabra de Dios En Hechos capítulo Número 7 Recordar Desear lo que otros tienen O celoso Porque tengo algo Y no lo quiero compartir Esa es la definición De la envidia Tengo algo Y no lo quiero compartir Eso es mío Eso es envidia Es en gratitud Hacia Dios Pero mira En el libro De los Hechos Capítulo número 7 En el versículo Número 9 Hablándonos también Del Antiguo Testamento De la vida de José Dice Los patriarcas Movidos ¿Por qué? Por envidia Imagínate Hasta dónde puede llegar La envidia Hemos visto Que inclusive puede matar Bien físicamente Pero bien también Dentro del ámbito De la esfera espiritual Aquí hablándonos Del ejemplo de José Dice que los patriarcas Movidos por envidia Dentro de ese mover De la envidia Lo que le impulsó Sobre la vida de José Dice que le vendieron A José Para Egipto Pero Dios estaba con él ¿Qué fue lo que vendió? O que José Fue llevado a la venta Dice que los patriarcas Movidos por la envidia Dentro de todo aquello Había un plan soberano De Dios Sin duda alguna Pero eso no quita Lo que quita O lo que nos enseña Aquí el texto Movido por envidia Los celos son Causas de tropiezos Porque muchas veces A causa A otro de algo O acusa a otro de algo Que él no ha hecho O ni siquiera pensado Romanos capítulo 13 Versículo número 10 Pablo enseña aquí A los cristianos en Roma Que el tiempo En el cual nosotros Estamos viviendo Es un tiempo Para no andar en envidias Sino precisamente Para andar en amor Y en el versículo Número 10 Versículo número 14 Dice el apóstol Pablo Dice El amor no hace mal Al prójimo Así que el cumplimiento De la ley Es el amor Y esto Conociendo el tiempo Que ya es hora De levantarnos Del sueño Porque ahora está Más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues Las obras de las tinieblas Y vistámonos Las armas de la luz Andemos como de día Honestamente No en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Y envidia Sino vestidos Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la carne Es tiempo De no andar En envidia Entonces ¿En qué tenemos Que andar? En amor Eso es lo que Pablo Está enseñándonos aquí En cuanto al tiempo Del acercamiento De la venida de Cristo Dice Porque ahora está Nuestra salvación Más cerca Que cuando creímos Al principio ¿Por qué? Porque se acerca el día Entonces Lo que Pablo Está diciendo Tenemos que andar No en envidias Sin un amor Entonces El amor No tiene Envidia Pablo Tenía un temor Y vamos a ver Un versículo aquí En Corintios Primera de Corintios Capítulo número 3 Cuando se dirigía A los cristianos De Corinto Pablo tenía Un gran temor De encontrarse A tales cristianos En Corintios Llenos De envidia Y dice En el capítulo Número 3 En el versículo Número 3 Porque aún Sois carnales Pues habiendo Entre vosotros Celos También entre Esa palabra De la que estamos Exponiendo Contiendas Y disenciones No sois carnales Dice Y andáis Como quién Como hombres Pablo dice Pablo quería presentar Un mensaje Y no pudo Acomodarlo a ellos Porque dice Que no estaban Preparados Y no estaban Preparados Porque eran carnales Eran niños en Cristo Pero lo que Pablo Está enseñándonos En el versículo Número 3 Dice Porque aún sois carnales Pues habiendo Entre vosotros Celos Contiendas Entonces Los celos O la envidia Es el fruto De un hombre Carnal Entonces Entonces el cristiano Puede tener celo Puede tener envidia Si El niño en Cristo El que no es un hombre maduro En Cristo Vive en esta manera Como nos está enseñando aquí La palabra de Dios Y la envidia Desea privar a otros De lo que tienen Si tú te das cuenta La envidia Está siempre Tramando Privar a otros De lo que tienen Los celos Es desear lo mismo Que otros tienen Y muchas de las veces Este tipo de característica Está entre nosotros Los cristianos Y lo que nos enseña Es que el amor de Dios No tiene No tiene envidia Por eso es importante Que entendamos La definición Bien Profunda De lo que es La palabra de envidia Simplemente No lo vamos a leer Pero en Santiago Capítulo 3 Versículo número Del 3 al 16 Nos está enseñando Que los celos amargos Porvienen de una sabiduría Que dice que es Terrenal Animal Y diabólico De ahí provienen Dice los celos Amargos Bueno otra definición Corintios 13 Seguimos avanzando El amor no es Jactancioso Si tú te das cuenta El amor de Dios No es arrogante No es jactancioso No es orgulloso No se envanece O sea el amor de Dios No comienza con la conversación Con el yo ¿Verdad? Hay personas Que si te acercas Un poquitín a ellos Continuamente Están hablando De sí mismo Bueno se jactan De sí mismo Dice que el amor de Dios No es jactancioso Y la conversación De un hombre Que se jacta En sí mismo Es un hombre Que siempre inicia Su conversación Con el yo Y la acaba como Con el yo Es lo que yo soy Es lo que yo pienso Es lo que yo hago Y soy yo Soy yo Yo soy el que lo hace Yo soy el que lo digo Yo soy Bueno es un hombre Jactancioso Dice que tal persona Entonces no es Un hombre Que está amando Con el amor de Dios Porque el amor de Dios Dice que no es Jactancioso Dice en 2 Corintios Capítulo 10 Versículo número 18 Que el hombre Que sale aprobado No es el que habla bien De sí mismo Sino aquel De quien el Señor Habla bien De él El hombre Que sale aprobado No es el que habla bien De sí mismo ¿Cuántas veces nosotros En una conversación Solamente estamos hablando Bien de quien? De nosotros mismos Y esto nos ocurre A muchos de nosotros O a todos Pero tenemos que tener Tomar conciencia Y saber que dice Que ese hombre No está aprobado Delante de Dios En ese momento Porque el hombre Que está aprobado Es aquel de quien El Señor Dice Pablo a los Corintios Habla bien de él No tenemos que preocuparnos De hablar bien De nosotros mismos Tenemos que preocuparnos De que Dios Hable bien De nosotros Que haya el testimonio De Cristo En nosotros El amor de Dios No es jactancioso No necesita tener La última palabra Muchas de las veces Sabemos lo que tenemos Que hacer Y el hombre jactancioso Yo sé lo que tengo que hacer Déjame tranquilo No necesito Que tú me digas nada Bueno Eso es El hombre jactancioso O el hombre orgulloso O el hombre arrogante Primera de Corintios Capítulo 4 También tenemos Encontrar aquí Un par de versículos Recuerda que la jactancia Siempre se aplaude A sí mismo El amor verdadero Celebra Verdad Y aplaude a otros Un hombre jactancioso Es un hombre Que continuamente Habla también de él Que él mismo Se está aplaudiendo siempre Siempre tiene una fiesta Con sí mismo Pero sin embargo Verdad Lo que nos está enseñando La palabra de Dios Que el amor verdadero Celebra con otros Aplaude a otros Reconoce a otros Y no a sí mismo Sobre sí mismo Busca que sea Dios Quien hable bien De él Pero Pablo Aquí escribiendo Los Corintios En primera Corintios Capítulo 4 Versículo número 6 Dice en el versículo Número 6 Pero esto hermanos Lo he presentado Como ejemplo en mí Y en Apolos Por amor de vosotros Para que nosotros Aprendáis A no pensar más De lo que está escrito No sea que por causa De uno Dice Os embanezcáis Unos Contra otros No pensar más De lo que está escrito Lo que Pablo está diciendo Y continúa Seguir leyendo un poco El contexto Primero el versículo Número 16 El versículo número En el mismo capítulo El versículo número 18 En el capítulo Número 4 Mas algunos Están Embanecidos Como si yo nunca Hubiese De ir ¿A dónde? A vosotros Versículo 19 Pero iré pronto A vosotros Si el Señor Quiere Y conoceré No las palabras Sino el poder De los que andan Embanecidos Ese poder No es el bueno Es la jactancia ¿Verdad? Es el ego Es el orgullo Es la arrogancia Y Pablo Y Pablo Tenía este conflicto También con los De Corinto Entonces la arrogancia No permite Que otros Hablen Siempre ¿Verdad? Están hablando De ellos mismos Y eso se pierde O eso se puede decir Que es piedra De tropiezo Otra de las cosas Que es la jactancia Es El hombre Envanecido Que también Es un sinónimo Que Pablo está usando También ahí Pero Un hombre Envanecido Es un hombre Que se infla Es Inflarse ¿Verdad? Es El egoísmo Es alguien Quien está también Hinchado Y eso es el ego Es el orgullo Por eso todo gira En torno a sí mismo Todo tiene que ver Con uno mismo Él es el mejor En todo No quiere que nadie Lo supere No necesita El consejo De nadie ¿Verdad? Siempre está dispuesto Pero no en la manera Correcta Siempre está en medio De todo lo que tiene que hacer Pero es verdad Que nada hace O casi nada Porque lo que le preocupa Más que su nombre Sea reconocido Que aquello que pudiera Ser para Dios Que se hace En secreto Como nos enseña También el mismo Sermón del monte Pero el hombre Jatancioso Es un hombre Que desea ser visto Por los hombres Date cuenta Que los hombres Que siempre son vistos Por los hombres Es que nunca es visto Por Dios Hay personas Que necesitan El reconocimiento Continuo de los hombres Hay personas Que necesitan Que los hombres Le estén continuamente Aplaudiendo Pasando los brazos Diciéndolo bien Que hacen las cosas Intentan estar En todo sitio Para ser vistos Simplemente A los ojos De los hombres Pero ¿Qué es lo que Nos motiva a nosotros Vivir en esa manera? Bueno Nuestra jactancia Nuestro orgullo Nuestro envanecimiento Pero dice que el amor De Dios No es que Jatancioso Hay mucho Del secreto Que tenemos que estar Pasando con Dios Carente en nuestras vidas Y muchas de las veces El hombre cada vez Es más visto Entre los hombres Recuerda esto El hombre que siempre Es visto entre los hombres Es porque no tiene tiempo Nunca con Dios Pero el hombre Que desea pasar tiempo Con Dios No siempre va a estar visto Por los hombres No estarán siempre A tu lado Tú no los vas a ver Y ni les preocupa Que tú les veas Habrá momentos específicos Pero el hombre Que pasa tiempo Solamente con los hombres Que es visto siempre Por los hombres Significa que tiene Una carencia Un lugar ausente En el secreto Con Dios ¿Verdad? Y me refiero Al tiempo que tenemos Cada uno de nosotros Que no deberíamos De estar con los hombres Deberíamos de estar Con Dios ¿Verdad? No me estoy No me refiero Al tiempo En nuestro trabajo Claro No te vas a esconder No Estamos en un funcionar Pero hablando De tu tiempo Y mi tiempo Del cual Dios Desea Que tú y yo Estemos En su presencia Buscándole ¿Verdad? ¿Cuánto es De ese tiempo Que tú y yo Lo dedicamos A solas con él? Pero sin embargo Muchas de las veces Tenemos ese tiempo Y lo solamente Buscamos En nuestro ocio En nuestro amigueo En nuestro colegueo Como queramos llamarlo En ser visto Pasar un tiempo agradable Un tiempo de rato De diversión Pero ese tiempo Se podría aprovechar Delante de Dios Muchos de esos ratos Si nosotros Los sumáramos Tendríamos un gran tiempo Para estar A solas con Dios Pero hay personas Que Y lo hemos dicho Muchas veces Que no pueden Ni soportan Estar a solas con Dios Cuando algunos De nosotros Deseamos Pasar más tiempo Con Dios Y te digo Algunos Dicen Bueno Es que Hay personas Que no soportan Estar a solas con Dios Aunque tengan el tiempo Porque no tienen Porque no tienen ese hábito No tienen ese deseo No están ellos Prefieren Creen que el ejemplo Es ser visto Continuamente Por los demás Y hay tantas carencias Luego en sus vidas Pero son Podríamos decir Son retonianos Nada más El hombre retoniano Es así en reto En todo lugar Te lo encuentra En todo momento está Donde quiera que va Te pilla ¿Tú no has visto A esos tipos de personas? Están en todos sitios Menos con Dios Y eso es un peligro Eso es un peligro Tu tiempo y mi tiempo Como cristiano Debería estar creciendo En cuanto a nuestra soledad Y dependencia Continua Delante de Dios Y eso no quita Ni exime Que tenemos que estar Entre nosotros Pero entiéndeme lo que digo Muchas veces Tenemos tanto tiempo libre Y hay personas Que se aburren No pueden estar solos No pueden estar quietos Necesita el barullo Necesita la La muchedumbre Nada más Porque eso le da vida Necesita escuchar Los problemas de otros Las quejas de otros Porque eso le da Como un fuego Para seguir Manteniéndose ¿Verdad? De ese tren Funcionando Como si fuera algo Que tuviera que tener Un combustible Para quemar carbón Necesita continuamente Para poder avanzar En su vida Que bueno sería Que esos ratos Que nosotros pudiéramos Estar escogiendo Y dedicándolo con Dios Sin duda alguna Esos ratos Serían mucho más aprovechables Y nuestra madurez Sería algo más Evidentemente clara Delante de Dios Y con mucho más Más peso Con Dios mismo Bueno Dice que no hace también Nada que Indebido Y vamos a decir una más Y con esta vamos a A dejarlo Porque pensaba Que podíamos Definirlo Pero no No va a dar tiempo Habrá que hacerlo En dos clases Pero Entonces dice Que el amor de Dios Dice que no hace Nada indebido O sea No es grosero Se comporta Correctamente No ofende No ofende No ofende al hermano No Busca Arir No Maldice No Rechaza A otros ¿Sabes una de las cosas Que me ayuda a mí a comprender Esta característica En cuanto a lo que no es El amor de Dios Dice No Hace Nada Indebido Pero para mí la clave es Nada Nada Indebido Nada que pudiera dañar A nuestro hermano Sería llevado hacia adelante Ningún plan Malévolo O ninguna Actitud En nuestros corazones En contra de nuestro hermano Que fuese indebida El amor de Dios No nos lo permite Es todo lo opuesto Que también lo estaremos mirando Y viendo Pero el amor de Dios Sabe comportarse Sabe hablar El amor de Dios No está ofendiendo Al hermano El amor de Dios No está hiriendo Al hermano El amor de Dios Tiene sensibilidad Sabe tratar las cosas Con amor No está maldiciendo No está rechazando A otros ¿Verdad? Que muchas de las veces Decimos amar a Dios Pero estamos escogiendo Nuestros hermanos Dependiendo Cómo nos llevamos con él O estamos haciendo Exclusión de algunos E inclusión de otros No El amor de Dios No es eso tampoco No hace nada Indebido Y por último Para dejarlo aquí Dice No busca lo suyo Y el ejemplo Que se me venía Por excelencia Es el de Cristo En el que nos está enseñando También para con nosotros Los cristianos En Filipenses Capítulo número 2 Digo dentro del contexto Hablándonos de Cristo Tenemos Dice el versículo número 3 Nada hagáis por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Estimando cada uno A los demás Como superiores A él mismo No mirando Cada uno Por lo suyo Propio Sino cada cual También Por los O por lo De los Otros Entonces dice Que no busca ¿Qué? Lo suyo La persona La persona que ama Siempre tiene Alguien mente La persona que ama Con el amor de Dios Siempre está pendiente De necesidades La persona que ama Con el amor de Dios Vive para otros Hemos dicho Que el amor de Dios Se da No pide Un hombre Un hombre o una mujer Que ama a Dios Y Dios te da con qué ¿Verdad? Y te suple en ciertas áreas Es un hombre que siempre Está buscando Cómo suple a otros No se limita Simplemente a lo mínimo A lo A lo obligado Para algunos Sino que siempre Tiene la tendencia Dentro del pueblo de Dios De la iglesia de Cristo Siempre está Sus ojos están En las necesidades De otros El que ama a Dios Y el que ama al hermano No es egoísta Sino que siempre Está pendiente Del bien De su prójimo Así que dice Que por tanto No busca lo suyo El estar Continuamente Nosotros buscando Lo nuestro Es lo opuesto A lo que nos enseña Con respecto Al amor de Dios Que no busca lo suyo Muchas de las veces Simplemente Estamos buscando Lo que tiene que ver Con nosotros Y no con lo que Tiene que ver Con nuestro prójimo Es importante La persona que ama a Dios Está pendiente De las necesidades De otros No está pidiendo Siempre es un hombre Que caracteriza Que siempre está dando Observa Eso es fácil de ver Eso es algo tan notorio Y algunas veces Hay personas que no lo entienden Que no son quebrantados Que siguen en la misma Porque no aman Con el amor de Dios Es sencillo No están amando Con el amor de Dios Son egoístas Y buscan lo suyo propio No buscan lo del prójimo No busca lo que tiene Que ver con Dios Tiene verdad Esa característica De que sabe Hablar Tiene esa amabilidad Tiene esa gentileza No impone Y a veces Algo tan característico Oye tráeme tú esto Bueno El que no busca lo suyo Verdad Como nos está enseñando La palabra de Dios El que no hace nada indebido Aun inclusive En esa manera de hablar Dice Por favor ¿Me puedes traer esto? Porque en el momento Que tú y yo Impongamos algo Que tú tienes que traerme A mí Nuevamente Tú suple mis necesidades Yo creo que tú Tienes el deber De traerme a mí Lo que yo te pido Porque yo Me llamo O tú te llamas Eke Pero el amor de Dios Que no busca lo suyo Tiene esa amabilidad Oye por favor ¿Me puede traer un poco de agua? Fíjate algo tan sencillo ¿Verdad? Entre nosotros O a diferencia De decir Tráeme esto ¿Ok? Sí, sí Tráeme esto No ¿Dónde está ese por favor? ¿Me puedes traer un poco de agua? O ¿Puedes traerme Un plato de comida? O ¿Puedes traerme Un trozo de pan? Por favor El amor de Dios Se manifiesta En estas maneras Tan cotidianas En nuestros días Porque en el momento Que tú y yo Imponemos Ahí es donde dice Que el amor de Dios No es jantacioso Entonces Cuando tú y yo Imponemos ¿Qué es lo que estamos? Siendo Agullosos Taneros Altivos Pero sin embargo Estamos simplemente Buscando lo nuestro Y dice que el amor de Dios No busca No busca lo suyo Bueno Podríamos seguir Pero dice Me gustaría acabar con esto Aunque sea solamente Repitiendo Solamente Prácticamente los textos El amor de Dios El amor de Dios Dice que no se irrita Es decir Tiene falta de amor El hombre que se irrita Tiene falta de amor Su yo es atacado siempre Siempre vive con derecho Cuando un hombre se irrita Porque siempre está viviendo Con derechos ¿Sabes por qué se irrita En la persona? Porque él tiene derechos Si tú no se lo suples No se lo da Él se irrita Siempre tiene esa falta de amor Siempre es un hombre iracundo Es falta de amor No es su carácter Es que es falta de amor Le falta el amor de Cristo Y no está amando su hermano Como enseña La palabra de Dios El amor de Dios No guarda rencor O sea No busca vengarse La falta de perdón Es una evidencia De la falta de amor Mirar hacia adelante Y no atrás Es importante En esta característica Cuando dice la palabra de Dios Que no guarda rencor Es una persona Que no está mirando Recordando continuamente Dónde caíste Lo que tú hiciste Lo que me hiciste No Es una persona Que sabe olvidar Recuerda que Dios Nos perdona a nosotros De una manera Continuamente Y nos enseña a perdonar Entretanto siempre Se pide perdón Debemos de estar dispuestos A perdonar ¿Hasta cuántas veces ¿Hasta cuántas veces Se preguntó una vez Pedro a Jesús ¿Verdad? ¿Hasta setenta? Pero si en verdad Nosotros sabemos Que no son setenta veces siete Sino en una manera Ilimitada Es como Dios Nos está también Perdonando a nosotros Tenía algunos textos Que había encontrado Pero No nos vamos a parar a ello Dice que no se goza De la injusticia Más se goza de qué De la verdad Nunca en lo que es injusto Siempre en lo que es Verdadero No vive midiendo las cosas Con la vara de los hombres Sino que usa el estándar de Dios Y Dios nos enseña Amarás a tu prójimo Pero lo amarás De una manera correcta Cuando amas primeramente ¿A quién? A Dios Cuando tú y yo amamos Al Señor Tu Dios O nuestro Dios Con todo nuestro corazón También nos enseña Amar a nuestro prójimo Como a nosotros Mismo No es un hombre Que se deleita En el momento del dolor O cuando una persona peca O cuando hay una injusticia En el hermano No hay ese deleite El amor de Dios No te permite Que tú y yo Nos deleitemos O nos gocemos Cuando alguien cae O peca El amor de Dios Estará ahí para restaurar Está cerca No se está alegrando Dice que el amor de Dios No se goza De la injusticia También dice ¿Mas se goza de qué? Se goza en la verdad Y muchas de las veces Eso también lo vemos Carente Entre medio Del pueblo de Dios Pablo enseñaba esto A los corintios también ¿Verdad? Cuando una parte del cuerpo Dice que está en dolor Como miembro del cuerpo De Cristo Dice que todos Deberíamos estar sintiendo La misma La misma cosa Otra de las cosas Es que no está buscando La comodidad Una persona que está Amando a Dios Que no se goza de la injusticia Más se goza de la verdad No busca Cómo hacer cada día Menos en cuanto A lo que tenga que ver Con lo que Dios Nos permite Demanda hacer Entre nosotros Dice que también Todo lo sufre Todo lo cree O sea Todo lo soporta Todo lo aguanta No devuelve mal Por mal A veces Eso está muy Muy fresco a nosotros Si tú me haces daño Yo te voy a guardar esta Y en la mínima Que pueda Te la voy a devolver Bueno Dice que No es Eso amar a Dios No es por tanto Amar a nuestro hermano Dice que todo lo cree O sea No es Un hombre desconfiado Y este es un punto Muy importante también El amor de Dios Solo amar a nuestro hermano Con el amor de Dios No es estar siempre Desconfiando de nuestro hermano Y esto también Es algo muy cercano A veces es Siempre tenemos Desconfianza de nuestro hermano En vez de estar Confiando en nuestro hermano A menos que haya evidencias Para que no se pueda confiar Pero dice que todo Lo cree Es decir No piensa mal Contra su hermano No tiene dudas Sin motivo No vive pensando Continuamente mal Contra su hermano Dice que el amor de Dios También todo lo espera ¿Verdad? Otro punto importante ¿Por qué todo lo espera? Porque sabe que Dios Está al control de todo Sabe que Dios Es soberano Será cuando Dios Diga como él quiera Entonces el amor de Dios Dice que todo lo espera Todo lo soporta Todo tiene el tiempo De Dios Para que las cosas Se lleven a cabo Tiene el aguante de Dios Sabe esperar El tiempo perfecto de Dios Dios da con qué Para esos momentos Bueno yo creo que Con esto acabamos Más o menos definiendo Corintios 13 De lo que es La definición del amor de Dios Y en todo este contexto Dios nos está diciendo A cada uno de nosotros Amaos los unos A los otros En la manera también Como nosotros Nos estemos amando Recordemos que lo que Jesús dijo Que otros también Podrían creer La Biblia en diferentes puntos Nos enseña Amaos Aceptados Amonestados Esperados Soportados Confesados Perdonados Alentados Sed misericordioso Eso es para Ese tipo de calificaciones Es para nosotros Los cristianos Es lo que Dios nos enseña De los unos Para con los otros Entonces esta es una evidencia Del haber nacido de nuevo Y tiene que ver Con el amor Con que tú y yo Estamos amando A nuestro A nuestro hermano Con tú y yo Hemos nacido de nuevo No es simplemente La conducta Lo que manifiesta Nuestro nuevo nacimiento Tampoco es nuestra forma De hablar O lo bien que pudiéramos Estar hablando Es nuestra forma de ser Cómo vivimos Cómo actuamos Es un conjunto De algo sobrenatural Que no está en el hombre Natural Son cosas que Dios Nos ha dado por medio De su Espíritu Santo Y esa es la manera Por la cual Dios nos enseña La Biblia Y demanda de nosotros Que nos amemos Los unos A los otros Con el amor Con que Él nos ha Nos amado Entonces lo dejamos aquí Habiendo Cuanto menos Deseado de que se haya Podido entender Un poco De todo lo que abarca Corintios 13 En cuanto a lo que es El amor a nuestro hermano En cuanto a lo que es El amor Y en cuanto a lo que no es El amor Recuerda Podremos entender Con más notoriedad O con más claridad Lo que es El amor de Dios Cuando entendemos Lo que no es Porque Hay más Puntos Hay nueve Especificaciones Lo que es No Amar a nosotros Lo que no es El amor de Dios Que lo que es Y eso yo creo Personalmente Que es algo Que abunda en nosotros Y que Dios Mismamente sabe Que es lo que más Tenemos tendencia De hacer también Entre nosotros Entonces que Dios Nos ayude A poder estar amando Con el amor Que Dios Nos ha dado En Cristo Jesús En una manera Incondicional Como muestra Evidencia De que en verdad Hemos nacido De nuevo Amén Muchas gracias Y que Dios Os bendiga Amén